Con la llegada del invierno, bajaron las temperaturas, pero aumentaron las facturas de gas. Ya son varios los vecinos de la provincia de Buenos Aires que presentaron sus reclamos, tanto en la empresa de prestadores de servicios, como en la Defensoría del Pueblo, frente a la sorpresa que se llevaron cuando recibieron las boletas. ¿Le vino con aumento la factura? Sí, lo que pasa es que no sé si está bien o, viste, que yo vine a reclamar porque vino como un 400% más. No hubo lectura, fue estimativo lo que me cobraron. Entonces, a ver que vaya alguien y se encarguen todo el tema. Claro, no aumentó tanto usted el consumo como para que venga tanto aumento. Menor al mismo periodo del año pasado, pero bueno, me vino cerca de 2.000 pesos, me pareció muchísimo. ¿Son varios los vecinos que se han acercado a presentar su reclamo por el aumento en las boletas de gas? Sí, efectivamente, cerca ya de 600 reclamos puntuales, más también muchas consultas. Tenemos que recordar que la Defensoría tiene delegaciones también en el interior de la provincia de Buenos Aires, así que también estamos recibiendo las inquietudes, las denuncias concretas en todas estas delegaciones. No, un aumento no es robo esto ya, desgraciadamente este país parece que al que trabaja y tiene las cuentas lo mejor posible le siguen robando, como en este caso. Te muestro mi boleta, de 5.316 pesos con 70 por el consumo de gas de dos meses. Un aumento muy grande. Un aumento, si te parece grande, ese aumento a nosotros en el sueldo no nos dan. Señor, ¿le vino con aumento la factura? Sí, pagué 1.932 pesos. ¿Y cuánto pagaba antes? No me acuerdo, pero es una locura lo que me cobraban. ¿Son proporcionales los aumentos que se dan? Es decir, si bien son legales, ¿son acordes al servicio, por ejemplo, que se presta? No, indudablemente no son acordes, no son razonables. Tenemos muchos de los reclamos que nos han llegado donde la factura de gas le lleva entre un 30% y un 40% del salario del mes. Entonces, indudablemente hay una falta de razonabilidad en este aumento. Entendemos que es ilegítimo al no poder ser, entendemos que no va a poder ser abonado por una gran cantidad de vecinos de la provincia de Buenos Aires. Por eso, esta instancia judicial que está llevando adelante la Defensoría. ¡Suscríbete al canal!